hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más pues quiero mostrarles amigos miren miren esta era una una matita de de plátano pues como pueden observar miren amigos como pueden observar ahí está su cabeza y acá es el tronco pero miren amigos todo esto todo esto pero miren la sorpresa que tenemos no sé si puede pueden observar miren allá adentro amigos yo les voy a mostrar más claro miren amigos tuve que escarbar más adentro pues como pueden observar miren amigos este es el bicho que afecta así casi en todas las plantaciones si no nos ponemos pilas estas pueden acabar con toda su plantación amigos miren amigos este gusano es el que come todo el cogollo de la planta se la come de raíz a cabeza o de raíz o de cabeza a la raíz y así no sobrevive ni una planta miren amigos ahí está el gusano pero esto si vivimos cerca de un río grande lo podemos utilizar como carnada para peces me han contado que este tipo de gusano es el mejor alimento para los peces así es amigos así que nos estamos despidiéndonos de este lugar aquí tengo un poco de plantación de verdes de oritos como pueden observar amigos aquí una partecita de piscina así que nos estamos despidiéndonos de este video amigos y nos topamos en un próximo video bye